Tras no subir ayer la review, pese a estar grabada, tenía la espinita clavada para hablar de dos temas muy importantes de este capítulo. Un capítulo que para mi justo ha sido demasiado light, pero que ha tenido muchos puntos de los cuales merece la pena hablar. No va a ser una review, sino más bien un análisis breve, con mis teorías respecto a dichos temas a los que voy a hablar, tales como son los Tobiroppo y Scratchmenapu. Tenía la review grabada, decidí no subirla porque la verdad no me gustó mucho el resultado y la grabé a prisas y en fin, no tenía el tiempo para grabarla completamente y decidí desistir de la idea de ello. Así que opté por esto que hoy veis aquí en este vídeo, un análisis más extenso hablando de dos temas interesantes. Antes de nada Nakama me gustaría que tú Nakama, que me estás viendo y eres nuevo aquí en el canal, te suscribas aquí al canal para así estar pendiente de todo lo que sube de ahora en adelante. Tu apoyo es vital para llegar a ser el rey de los piratas y llegar a ser ya 20.000 la que vamos a portar este barco. Estamos cerquita, cada vez nos queda menos y me encantaría que te unieses a mi tripulación. Tu apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo, así que poco más que decir y directamente vayamos con el vídeo. Me gustaría hablar de dos cosas, de Scratchmenapu, de cómo su fruta más o menos funciona, que de hecho esto lo extenderé a otro vídeo porque quiero hablar especialmente de Scratchmenapu, de sus ataques, de cómo funciona este usuario, en fin. Y también de la decisión de los Tobiropo, de Queen y demás. Pero antes de nada obviamente os voy a recomendar el vídeo de las Zoan hablando de las habilidades y ataques de Scratchmenapu, os lo recomiendo completamente. En este capítulo se hablaba de un tema por parte de Queen acerca de los Tobiropo, y es que él quiere eliminar a un Tobiropo personalmente, así que por lo cual habría una bancante disponible para todos aquellos que quieran ganarse el puesto dentro del grupo de los piratas bestia. Y claro, aquí la pregunta no es por qué, sino a quién quiere fuera, por qué quiere a alguien fuera de estos, y quién personalmente no le cae nada bien. Pues bien, personalmente me inclinaba en la review que grabé, que no subí por cierto, con 10 Drake, o X-Drake como queráis llamarle, por varios factores que os iré narrando a continuación. Primero y el más evidente de todos es que en el momento de iniciar la acción, el único en entrar al combate ha sido Scratchmenapu, de hecho él fue el que dijo cuál es la recompensa tras esto, es decir, si nos enfrentamos a Luffy y Zoro, cuál será la recompensa de atraparlos y conseguirlos, ya que obviamente el fallo ha sido de Queen y tienen que básicamente salvarle el culo. Pues vale, me diréis, ¿y qué tiene que ver esto, el que esté Scratchmenapu, con todo esto? Tiene que ver más de lo que parece. Apo y Drake comparten estatus de supernovas, con la única diferencia entre estos, además de su akumonomi, y sus roles en su forma de actuar y de ser. Cada uno actúa por sus conveniencias, pero hay actos que parece que delatan que el marín encubierto no parece tener una buena relación con la calamidad de los piratas bestias, y es demasiado pronto para basarlo en una frase, pero lo haré directamente. No hace muchos capítulos, cuando se nos presentaron a Octoviropo, pudimos apreciar que ninguno de estos le seguían el rollo a las payasadas de Queen para animar al cotarro, al ambiente, como queráis llamarlo, pero ahí no acaba la cosa. Todos deseaban que el puesto de Queen quedara vacante y que este muriera, pero en especial desmarcaban todos a uno para que cubriera el puesto de Queen, y ese era X-Drake. Pura casualidad que solo sea por fuerza y que lo mencionasen, y que capítulos después nos hablen de cómo Queen quiere eliminar a uno de este grupo, yo realmente no lo creo. Pienso que por algún factor la relación entre estos dos no es que sea la mejor entre las piratas bestias, ya que es X-Drake y su respuesta a eso fue más que con indiferencia frente a esa proposición de sus compañeros, aunque eso puede ser para no levantar sospechas con lo que este realmente es, pero sí que bien sabemos que es el más poderoso de ellos y por mera casualidad no es que se planteese cambio de Queen por Drake y que después Kaido plantea que quien recupera a su hijo podrá luchar contra una de las características por optar a ocupar su puesto, y eso es un punto a favor muy grande a que se enfrenten un Supernova y una Calamidad, ya que no todo puede ser color de rosa en este arco. Más aún sería positivo si realmente viéramos el verdadero potencial de este en medio de la guerra para así poder dividir aún más las fuerzas enemigas y que sería enfrentarse dos Zuan prehistóricas a la vez con fines similares, uno con el fin de eliminar a un enemigo, es decir, a un enemigo, no, mejor dicho, a un aliado con un doviropo, y otro con el fin de ascender y cubrirse las espaldas con lo que realmente quiere hacer. Segundo motivo para pensar esto, la relación entre Apu y Queen. Queen parece ser alguien amigable y con quien se puede llevar relativamente bien fácilmente, pero parece que no con todos se lleva igual. La relación con Apu lo hace ser bastante similar en algún aspecto, ambos amantes de la fiesta y del espectáculo y Apu es el complemento perfecto en ese aspecto para las movidas de Queen, que es alguien que le gusta demasiado todo esto, con lo cual sería un combo perfecto. Y de Apu, que es que por el momento no hay un rol definido en la banda, ni tan siquiera como es por ejemplo Hawkins, que sabemos que es una estrella. Y ahí queda la cosa. No sabemos absolutamente nada, ni si es este el que lidera los Numbers, ni si es una estrella, o simplemente es un mero subordinado que está a la zona de caído y ya está. No sabemos qué clase de pacto tienen, lo que sí sabemos que obviamente el rol de Drake está por encima del de Hawkins y Apu por el momento. Los Tobe y Ropo tienen una superioridad en cuanto a los stage en lo que viene a ser la jerarquía de los Piratas Bestias, con lo cual, viendo que él fue el que respondió a la llamada de Queen rápidamente, podría indicar que éste busca subir de escalafón en la banda de los Piratas Bestias, más viendo que obviamente la recompensa, como ya sabemos, era un puesto de los Tobe y Ropo y él fue ya de inmediato el que entró a la acción. Y es que Apu y su manera de actuar no deja muy claro del todo qué es lo que pasará de ahora en adelante con este personaje, es decir, sabemos que es un traidor, que ahora mismo está con los Piratas Bestias, pero no sabemos nada más. Yo personalmente no lo veo eternamente anclado a los Piratas Bestias, y menos con el potencial que tiene. Realmente no sé cómo acabará, pero en medio de una guerra sí que es favorable a ganar puntos a su favor, y sabiendo que éste es alguien oportunista y que sabe perfectamente cómo aprovecharse de cada situación, dudo que no la aproveche. En Shabaody ya salvó precisamente a los dos Supernovas que hoy por hoy les acompaña en la tripulación de los Piratas Bestias. Los salvó de la muerte del almirante Kizaru, demostrando lo curiosa que era su habilidad en aquel entonces. Y ahora nuevamente vuelve a salvar el pellejo a Queen o a intentarlo, tras intentar detener a Luffy y Zoro. Pero lo curioso es que no ha acabado sus actuaciones sin recibir una hostia. Es decir, analicemos esto también. En Shabaody la respuesta de Kizaru fue fulminante, haciendo un KO momentáneo. En este caso es Kid quien no se ha aguantado las ganas de partir la boca al traidor y ha decidido que era el momento perfecto para ir a por él, pese a que obviamente tenía la misión de no levantar sospechas y demás. Aprovechando el caos que hay, ha ido a por él sin ninguna duda. Sin embargo, esto va a desatar un caos que puede ser que acabe por enterarse los invitados del panquete y que sería antes de tiempo todo esto, teniendo a Queen junto a Apu y a otros de los Piratas Bestias versus Luffy, Zoro, Keith y Killer. Por estos motivos, principalmente podríamos entender que el personaje a descartar por Queen sería Drake y el que iría a sustituirle sería Apu porque ahora mismo no sabemos si tiene algún rol o no, cosa que ahora mismo parece ser que no, porque si no, no se fuera interesado en precisamente ir a la caza de estos dos. Pero más aún habiendo aprovechando el anuncio de esto en medio del caos para hacer que todos se motiven a intentar cazarlos y dudo que voy a salir tan fácilmente a favor de Luffy y compañía. Al igual que también digo, dudo que vaya a salir todo tan fácilmente para Keith el hecho de derrotar a Apu tan fácilmente. Visto el potencial que este tiene, lo que más me extraña es que se crea la idea de que este, con un ataque vaya a hacer caer derrotado al propio Apu. Estamos hablando de alguien que comparte estatus también con Keith en los Supernovas y muchas veces los fanatismos nos llegan a hacer creer que este fácilmente podría caer derrotado por su actitud cobarde y de cómo afrontar las cosas. Apu no ha caído derrotado tras este breve choque, me parece algo bastante simple de ver. De hecho me parecería una forma absurda de quitarse un personaje con un potencial enorme en medio de una guerra que es muy importante, así que es obvio que no habrá caído tan fácilmente y que aún nos queda Apu para rato sabiendo lo por culero que es. Antes de seguir con el tema de Scratchman Apu y demás, me gustaría recomendaros la teoría de la Zohan nuevamente. Esta teoría la verdad que está muy bien elaborada y creo que sobre las palabras pasarse directamente la tendréis en la descripción para que vayáis directamente a verla sí o sí, si no la habéis visto ya sabéis, id a verla sí o sí Nakamas. También podéis pasaros por el canal de Sangoro, ya que él ha sido el que le ha ayudado a traducir algunas palabras a la Zohan y creo que puede estar bastante interesante que le deis una oportunidad a su canal. Muchos ya lo conocéis, es un gran teorizador y es alguien que trae muchísimas cosas interesantes a la comunidad, así que os animo directamente a que se paséis por sus dos canales. Apu es un traidor y cobarde, eso es cierto. Es alguien que se pone tenso si la situación lo requiere, pero no duda un segundo en actuar como Mobvictum. Alguien que en su plena facultad de luchar de frente contra Luffy y Zoro habría sido las causas de una derrota segura, confió plenamente en sus habilidades para sacarlos fuera de combate y porque Zoro se andó bastante rápido y no cayó derrotado inmediatamente. Y seamos claros, era normal que esto pasara. No es una habilidad que se vea venir, es una habilidad muy engañosa de que no conocerla te hace caer fácilmente dentro de la trampa que él mismo crea gracias a eso, al desconocimiento que tiene sobre esta Kumonomi. De eso pecaron Luffy y Zoro, del desconocimiento de enfrentar a la Supernova. No conocían para nada que esas habilidades que tiene para este haga daño de estas maneras que incluso pueda cortar. Es decir, lo desconocían completamente. De hecho, deja bastante claro el por qué participa en esta contienda contra estos dos. Ya que como él mismo dice, le pregunta a Quinn que cuál será la recompensa que pasará con estos dos, es decir, si participa en la captura. Quinn respondió con lo de los Toby Ropo y ya entró en acción inmediatamente. Es bastante claro y evidente que es un hombre instrumento, es decir, esa es la Kumonomi. Pero hay que tener en cuenta que ataca por ondas de frecuencia. Algo que me gustaría analizar en otro vídeo con más profundidad. Ya que dudo que solo sean instrumentos y ya está, y que sean los únicos que están mostrando en combate. Es decir, yo no creo que solamente sean estos pocos instrumentos. Es decir, esos serían los Starter Pack para iniciar formalmente la pelea e intentar sacar de combate al enemigo. Ya sabemos cómo es. Y saber que escuchan su música. Es decir, es alguien que busca de primera hora acabar el combate de manera radical y del tirón. Es decir, es alguien que actúa inmediatamente. Y lo peor de todo es que no sabemos si a más distancia más dolor. Es decir, aunque estén alejados de su rango, mientras estén dentro del rango que éste tiene, ya es posible que incluso sea más efectivo por esto mismo. Haciendo que si no les ataca de inmediato como ha hecho Keith, podría ser de los usuarios efectivos de Kumonomi más letales si tuviera un hack de observación avanzado. Ya ni te cuento. Teniendo en cuenta que éste y su habilidad se pueden dividir en varias, porque hay varios tipos de instrumentos musicales y con distintas ondas de frecuencia cada uno, podríamos ver que sería uno de los personajes que más que hacer nos daría que hacer de ahora en adelante. De esto hablaré quizás en unos días, ya que me gusta mucho no solo su Kumonomi y lo curiosa que es, sino que además los instrumentos musicales y me gusta dedicarle su tiempo a analizarlo en extensión, ya que hay muchos tipos de instrumentos musicales, ondas de frecuencia... En fin, hay muchos temas que analizar y creo que es muy importante analizar muy bien a éste personaje, que puede ser que dé la sorpresa aún más de ahora en adelante. Así que nada más Nakamas, espero que este vídeo os haya gustado. De ser así, dejad un buen like que no cuesta nada de suscribirse al canal. Poco más que decir. Y Nakamas, esta semana no hay manga, tristemente no hay manga, pero tenéis así el troco, ahora sí que ya sabéis, activad la campanita, que vais a tener vídeos básicamente, pues 3 o 4 vídeos en esta semana, intentaré traeros. Así que poco más que decir, Nakamas, un gran saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, Nakamas, yo seré el rey de los piratas, que no os quedo tan... ¡Gracias!